Seguimos con el 40 aniversario del poder musical Rayo Láser y esta ocasión tenemos a unos grandes amigos, los muchachos de la descendencia de Río Grande, los de la DC, para enviarles este éxito de Rayo Láser que se llama Mía, no más. Música Quiero quererte mucho, quiero quererte siempre, quiero tener tus besos Tu amor eternamente Y todo lo arriesgué por ti, queriéndote cada vez más Y puse lo mejor de mí, para que fueras nada más Mía, no más Mía, no más Mía, no más Mía, no más Mas todo era un pequeño error Con otro amor de mil temas Perdón por pretender tu amor Y el tiempo era nada más Mía, no más Mía, no más Mía, no más Mía, no más Y si, solo lo agradece Y puro Rayo Láser Mil y mil felicidades Gracias por la invitación Mía, no más Mía, no más Todo era un pequeño error Todo era un pequeño error Con otro amor de mil te vas Perdón por pretender tu amor Perdón por pretender tu amor Y el tiempo era nada más Mía, no 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 más